¡Iván! ¡Iván! Lizy, ¿sos vos? ¿Hacemos tus empanadas con rinde más? Más vale. Le agrego rinde más a la carne porque viene con vegetales y condimentos. ¿Y te olvidás de picar? Sí, súper fácil, ¿viste? Me llevé repulga en marzo. El sabor está increíble. Te pongo un 10. ¡Eh! Cocinar con rinde más es una pavada. Comprobalo vos también. Con rinde más, cocinar cuesta menos. ¡Gracias!